Hemos estado escuchando las propuestas de incremento de taxistas unidos que representan un sector del servicio público de transporte. En ese sentido, al momento escuchamos, estuvimos tratando de ver las justificaciones que hacen al pedido, que es de un 40%, nos pareció excesivo. Estamos tratando de trabajar en bajar esa cifra y buscar algunas alternativas al incremento. Lo que sí estamos convencidos es que hay que incrementar porque es necesario que los trabajadores del volante, tanto taxistas como remiseros, también recompongan su salario de acuerdo a las variaciones inflacionarias que se están sufriendo. Ahora nos quedan las reuniones con los diferentes sectores, que van a ser para el lunes, acabamos de acordar la reunión con permisionarios, y en la semana que viene, luego de hacer la ronda también con taxistas autoconvocados y con las cámaras empresarias de remises, volvernos a juntar para ya esgrimir una propuesta al menos cuasi definitiva. En el momento no va a haber incremento entonces. O sea, nosotros vamos a seguir trabajando, escuchando todos los sectores, y vamos a ver cuándo va a ser el incremento. ¿Tiene algún tipo de complicación teniendo en cuenta que hubo hace muy poquitos días un incremento en el servicio, por ejemplo, del transporte urbano, y no se genere lo mismo para con este servicio? No, la complicación está en que son exiguos las cifras que se están llevando a los trabajadores como sueldo, ¿no es cierto? Como a su casa, nos estaban hablando de cifras que para los trabajadores, por ejemplo, los que trabajan en horario nocturno, es muy exiguo, no alcanzan a cubrir los gastos mínimos, y en lo diario también. Y no debemos olvidar lo que son trabajadores que están trabajando 12 horas por turno. En ese sentido, creemos que es necesaria la recomposición, pero una recomposición que sea equilibrada y que, de alguna manera, no resienta el trabajo en general, digo, que no aspiremos a una tarifa alta que baje a los usuarios de los coches.